Mi gente, como les había dicho, vamos a empezar a grabar un videoblog de como quitarle el capote o el cascarón, como ustedes le llamen al rodicón radiador. Para todo el que tenga uno y a lo mejor no sabía, voy a ver si yo sé o si puedo quitarle nada malo de arriba. Primero que nada aparece, que por aquí. Aquí está la herramienta, pállense dejo justo ahí. Es la canción del socializador, está buenísimo para las hermanas santas. Vamos a estar de aquel lado, vamos a aquel lado. Está bueno para guardar una pistola. Con esta herramienta supuestamente es como se debe de quitar la parte de atrás. Porque me parece que supuestamente la de adelante, lo que miré en los videos de YouTube, se quita muy fácil. A ver, ven. Ponte para aquel lado. Supuestamente esta madre es nada más así. Yo cuando yo como es para socializar, por eso yo nunca estaré de tomar. Es mi la tuya, es mi la tuya, es mi la tuya. Yo no soy volante, yo soy socializador, soy socializador. Ahora venganlo pa' acá, chao. Lo que tengo entendido, la más trabajosa es la de atrás. Esto está fácil. Porque aquellos hijos de la verga fueron los dos atentos, que los dos la iban a agarrar. Ustedes trataron la cobija. Mira, pónganlos en la cama de los estudiantes, no estamos ahí, duermen ahí. Pues de este lado ya quedó, vean. Ya con los ojos no se va mirando el panorama. Ahora sí para la otra, me parece que es con las llaves aquellas que se ven en el lado. Y ya con los ojos no se ve en el lado. Porque esos hijos de la antigua, no son crisis, no es que soy un brいる. Yo creo que es la verdad. y no y y y y y y a la chica a ver ponte la paga de lado porque se mire es ahí por favor traiganme un un salteño y un sacado para echarle un fierro pero no nos van a perder que mentirosos no saben nada y tu no la traes por eso aqui son estos parece que tiene 4 en la parte de atras y ahorita los otros 2 aqui viene de todo con sus carros días y nosotros no somos borrachos nosotros solamente somos socializadores otra vez ando bien pedolero no he dejado de tomar intento pero no puedo cada dia me gusta mucho aunque la neta siéndoles sinceros se van por lugar feo por dentro se le van a acabar los nojeos va a salirte un poquito en estereo porque se escucha un poco siéndoles sinceros digo se van por lugar feo pero para eso están todos los sobrinos ahorita que vienen de ahí porque lo laven me siento aburrido se arrogan o que? estoy viendo como se la va a despegar esa marea de ahí chau lo vamos a buscar muy bien trae este cabello para los para los vidrios para los perros ahora estamos a ver como el vidrio que somos borrachos que que? que que? yo no soy borracho yo no soy conador mi corazón la vieja yo no soy con un buen borracho estrategia este esperador quiere ponerlo en el lado para que se vea ya le grabaste el tolito aquí atrás? esta yo? no ahi va esto te pone un poquito mas adelante mi gente hasta que por fin no sabíamos como le desconectara este cable ve este cable este cable para que lo tengan en el carro nada mas va conectado aquí y cuando se lo quiera quitar en lo rojo y es como el perro es como en el rancho es como si fuera un pipe de perro a ver toro toro a la madre 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 chula entonces ahora donde vamos a descansar este toda la semana planta yo voy a pegar el fuego aquí solamente a este lado si pues uno y otro nos lo vamos a poner aquí hay que ponerlo aquí sobre el pasto no lo ponemos donde lo ponemos o allá adentro si hay que abrir aquí vamos a abrir las puertas ahorita mi gente a ver que paso con la música que paso ah se apagó el carro por seguridad porque tenía rato con el susto el día que estoy borracho y dicen que somos borrachos que 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 niño no 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 por eso yo nunca y tu me amas bueno ahorita le checamos que fue lo que pasó ahí bueno ya pudimos poner la música otra vez tambien le queria decir les encargo ese tema soy socializador ahorita para la semana santa la neta esta bien perro para andar bailando ahorita nos vamos a ir al rio a dar la vuelta para que vean como quedo ya vamos a seguir vamos a bajar esta madre vamos a meter para acá para dentro de la casa cuidado ay hijo a ver esta es la parte que no se usa de la casa ay una vamos a tener una semana mamá acuérdate que ya lo entiendes si ya esta a mover no lo entiendes hay que ponerle algo hay que ponerle una 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 gente asi es como ya quedo descapotado trae otro otro para todos los socializadores trae un escondite perro esta bocina para cuando ya se van a tomar y la trae bocina integrada atrás ya nomas la encenden con su luto y machín ya por si te quieres ir más lejos y aquí todo el tiempo ya está cargando en este lado gracias a los guachos a ver la vieja y ya como quedamos ya nos vamos vámonos para el río vamos a hacer también vamos a hacer vamos a hacer La gente ya andamos por aquí llegándole al río y pues la chingada nomás esta es la polvadera que no me gustaría porque se le va a meter al carro No dale rey, 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 porque no se metió el coche Y pon de ver que se ve para arriba, para abajo, pero para abajo Gente, ahorita acá abajo se va a ver bien chingón, vamos a ir allá abajo a lo mejor el día de mañana es donde vamos a venir a echarnos un chapuzón con la familia Y anda poquita gente aquí en el río, ojojo el polvo que se viene Ojojo, 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 pero mira acá vamos a ir en el santacón Y aquí para donde nos metemos, mira no, no haber pasado para allá Yo creía que podíamos pasar para allá, para aquel lado Como se va a poder pasar para allá, vamos a checar Porque está corriendo los cabos ¿Eh?